... Estoy en la frontera entre Mendoza y San Juan. El control policial, apenas cruzás a la provincia de San Juan, por primera vez en mi vida me pidieron la RTO. Me pidieron todos los papeles, tenía todos los papeles en regla. Por supuesto me dijo la RTO, me dice tenés la RTO vencida. Me dijo, ¿cómo vencida? Claro, está vencida, la tenés que renovar todos los años. Te tengo que confiscar el auto y el carnet. Me dijo, ¿cómo me va a confiscar el auto y el carnet? Sí, sí, te tengo que lograr un acta y tenés que venir el lunes a San Juan a buscar el carnet. Te vas a poder ir en el auto, pero tenés que venir el lunes. Y esto es una multa de 45 mil pesos. Le digo, pará flaco, me estás jodiendo. Tengo el seguro, tengo la tarjeta verde, tengo el carnet con lucitos en regla. La RTO, entiendo, dura dos años. No, 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 es un año, es un año, es un año. Me pongo a discutir en un momento y dije, bueno flaco, le digo, pero escúchame, me tengo que ir a una reunión, estoy llegando tarde, un cliente me espera y pa, pa, pa. Me pongo a discutir, bueno, ¿y cómo se arregla esto? Y no sé, me dice, si querés dejar algo ahí arriba de la mesa, tres luquitas, tres luquitas. Me sacó el chabón para el sanguchito, ahí ven la cola. No sé si se va a ver, ya lo alejo. La cola de auto que están frenando en la frontera de San Juan, eso. Ya saben, si tu auto tiene más, menos de siete años, por sea, 2016 en adelante, la RTO dura dos años según dicta la ley.